Yo en este viaje empezaba a hacer como mudras o como estas formas con las manos. Después me enteré que se llamaban mudras por un amigo, precisamente por Felipe, que me dijo, oye, has hecho mudras en un viaje psicodélico. Y yo dije, pues sí, de hecho no sabía ni que se llamaban mudras. O sea, justamente esta parte del 2018 fue bastante curiosa, fue bastante importante también en mi vida, 2018-2019, porque me empezaban a suceder cosas que de repente yo le contaba a la gente o le contaba a mis amigos y me decían, wey, eso lo leíste de algún libro o eso viene en tal libro o eso viene o lo dice tal autor, ¿no? Entonces yo estaba de, no, wey, es que yo no he leído absolutamente nada de esto. A mí son cosas que me están pasando. Yo creía en ese momento que me estaba volviendo loco porque en este viaje en realidad empezaba a hacer mudras y empezaban como a abrirse portales, empezaban a hacer cosas que yo decía, qué chingados es esto. O sea, de verdad esto fue lo que me voló la mente en aquel momento porque ella decía, es que esto ya no es droga, esto es algo para abrir portales. O sea, ya estaba muy seguro de esto. Y fue en esos momentos que empecé a hacer estos portales. Uno de las figuras que me salió durante este viaje fue, de hecho, esta. Estaba aquí así, el 369. El 369 lo hice así. Y aquí me daba cuenta que es uno de los códigos con los cuales está escrito este juego. O sea, matemáticamente, porque es un juego matemático en el que todo está escrito a través de fórmulas, a través de patrones, a través de números. Y entonces me daba cuenta que cuando yo hacía esto, la matrix o la ilusión respondía hacia mí de ciertas cosas, como que se movían ciertas cosas, como que cambiaba la manera en que yo observaba las cosas. Entonces yo empezaba a hacer esto. Y lo primero que hice fue hacer esta figura y juntarla así. No sé si esto ya exista, mis queridos maiz, si ustedes pueden ver esta figura así, mis queridos maiz, así. Pues esta figura me salió inconscientemente en ese viaje. Y entonces cuando yo juntaba esto, empezaba a escuchar un sonido en mi mente como boom, 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 boom. Y de verdad yo decía, qué chingados es esto. Esto es como la gente dice de meditación lo que le pasa. De verdad estaba yo, quién sabe en qué lugar, pero yo podía sentir una conexión muy fuerte conmigo y decir, quiero más. O sea, de verdad, para mí ya este punto en el que estaba en este viaje, era como una locura, pero no una locura de ya me quedé en este viaje, sino ya estoy aquí, quiero saber más. De verdad estaba extasiado por saber más. Y era un éxtasis que dije, guau, qué chingados es esto. ¿Por qué nadie me dijo que un LSD se siente así? O sea, ¿por qué siempre me lo venden como drogas o como que te vas a alucinar cosas? Y de verdad podía sentir una conexión tan profunda conmigo mismo que empezaba a hacer mudras. Y este fue el que me salió. Uno de estos fue el que me salió así y que a la fecha siempre ocupo cuando estoy o estresado o estoy tenso. De repente empiezo a respirar y empiezo a hacer este mudra y de verdad me trae muchísima paz. Y ya más adelante comenzaba a ver que esto efectivamente se llama mudra y que se usan para diferentes cosas. Pero lo interesante aquí es que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban. Incluso después de este viaje yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué son estas como figuras? Y me dijo, ah, son mudras y no sé qué y bla, bla, bla y no sé qué. Entonces yo me quedaba de, ok, Mariano, te vas a quedar loco después de esto que estás viviendo porque tú no has leído nada de esto, güey. Y todo lo que te dicen de espiritualidad o de cosas paranormales o qué sé yo, tú lo estás viviendo con estas cosas, con estos cuadritos de papel que está sucediendo. En este viaje recuerdo que cuando agarré esta figura e hice esto así, veía otra cosa completamente diferente a esta realidad. De verdad era como si tras este circulito que ustedes ven aquí, se pudiera observar otro universo, se pudiera observar otra cosa. Y esto me llevó a la película de Coraline. En la película de Coraline y la Puerta Secreta, ella tiene un objeto para poder localizar ciertas cosas perdidas, que es como una especie de triangulito que ve así. Y entonces aquí era donde yo empezaba a entender y donde yo empezaba a recordar que más allá de esto de ser un símbolo Illuminati, que de las conspiraciones, y de que les estoy lavando el coco y todas estas cosas que sí se ocupan en el juego de la vida, que hay jugadores que se ocupan todas estas reglas técnicas o temas para dormir personas o para programar personas negativamente, claro que se usan. Pero aquí, más allá de la dualidad, yo podía ver que esto me servía a mí, que estas son cosas que ya existen por default en el juego, que nadie se inventa y que son precisamente cosas metafísicas, que aquí les llaman, pero que son parte igual del juego. ¡Suscríbete al canal!